Y esas misteriosas notas que llenan de misterio a sus misteriosos corazones no son sino la señal para que Loco Nick y un servidor El Doctor demos inicio al podcast, que no es podcast El Doctor, es el sistema de anuncios del hospital, y hablando de anuncios, aún no aparece Kate Middleton. ¿Y eso qué, El Doctor? ¿Es un enigma envuelto en misterio, Nicacio? ¿Cuántos errores ha encontrado en la foto que publicó por el Día de las Madres? Yo llevo como 18. ¡Ajá! Iniciemos pues con los saludos y felicitaciones que los generosos patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal tuvieron a bien solicitar. El Daniel Flores pide un beso tronado Moac y un O de Ceballos. ¡Oh! Para su señorita, la Doctora Irasema Rodríguez, a quien me pide, le diga que ya no trabaje tanto y descanse. Irasema, ya no trabajes tanto y descansa, y además solicita un grito personalizado para consumo personal. Claudia Arista pide que le enviemos buenas vibras. ¡Oh! A la Vivi para que siga con sus terapias y no sea chico. Una doble frase sanadora para su Ranasaurio y la Vivi. Ranasaurio, la Vivi, no se enfermen. Abby Rodríguez pide un saludo personalizado para Dulce Yola, Abisai y Abby. Un glu glu para Tugo y un bichito bichito para Vichy Messi. Ismael Sánchez pide un Happy Birthday para Israel Sánchez G. Que cumpleaños hoy mero, pero antes, unas céntidas palabras. Eres más fuerte que el estrés que cargas, eres más grande que las adversidades que enfrentas, y vas a lograr lo que te propongas por el empeño que le pones a las cosas. Happy Birthday to you. Rocío Díaz pide un grito personalizado de cumpleaños y unas mañanitas. Y estas son las mañanitas. El FLBS 2405, quien se topó con el pacaso en la feria del libro de minería, pide una felicitación para Sofi, que ya termina su servicio social. Un grito de Tarzán para que se anime a conquistar el mundo que la espera. Su sabio consejo para Pau y Dulce Junior, para que conserven la salud aún con tanto trabajo. Para su esposa, un saludo especial y un saludo personalizado con Jay, para que siga adelante con su rutina. Por el bien de su salud. Felicidades, Sofi. Pau y Dulce Junior, conserven su salud a pesar de tanto trabajo que tienen. Saludo especial para la esposa del FLBS 2405 y un Jay Jay, para que siga adelante con su rutina. Cálida felicitación para Pepi por su 75 aniversario, que ocurrió justo ayer de parte de Lore, Mati y Jessy, que la quieren mucho, mucho, mucho. Porque es la mejor abuela y mami y desean que nunca, nunca, nunca se enferme. El Eric E. manda a felicitar al Roberto Castro, que cumple años el viernes y por eso pide le dedique mi famosa frase, el Roberto no te enfermes. Patti Rosales pide mi sabio consejo para no estar triste. Patti, no estés triste y además solicite un Jay Jay y un bichito bichito para su gatija Lolita. Felicidades a la niña Kisi, de parte de su esposo Enrique, porque el domingo es su cumpleaños, en el mero día de San Patricio, en que casi no abunda el alcohol. Y un grito de Tarzán. Para Doña Cristi. Salvatore Villagrán solicita buenas vibras. Y mi frase sanadora para que mejore, porque anda enferma. Lupita, no te enfermes. Por último, Shalom Barragán solicita mi frase sanadora para Monín. Monín, no te enfermes. Y un saludo personalizado de parte de la chapicita, además de un grito de Tarzán. Para consumo personal. Y ahora, gracias a la participación del departamento de psicología de este hospital, vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. La primera es acervofobia. Miedo a los museos. Y eso como que, ¿por qué el doctor? Por su acervo cultural. No, el doctor es acervo con B de burro y es el miedo a la acidez. Uy, como la almanza que compra riopan por barril. Ajá, la siguiente es demonofobia. Miedo a que te inviten a una fiesta de disfraces y que tú quieras ir de Superman y tu pareja es Supergirl, pero cuando le preguntas de qué va a ir, te diga de mono, demonofobia. Tampoco, el doctor. La demonofobia es el miedo a los demonios. O a cualquier disfraz diferente al de Superman y Supergirl. Ey, y por último, estaurofobia. Miedo a salir con una chava y que en la cena te des cuenta de que es medio necia y reacia a compartir y digas, chin, estauro, estaurofobia. No, el doctor, la estaurofobia es el miedo a los crucifijos. Cerca la bala. Ajá, vamos ahora a las noticias del hospital. Esta semana nacieron 18 bebés, 9 son bebés y 9 son bebés. El décimo te sorprenderá. ¿Eso qué, el doctor? No lo sé, pero aseguran que diciendo esas cosas la gente se queda más tiempo viendo los videos. Ajá, vamos pues a la sección del libro en la que toca el turno a El lado oscuro de la mente humana de Marifer Centeno, quien retrata la oscuridad que habita en nuestra mente para identificarla, conocerla y así evitar que nos lastime. ¿Uórale, suena bien? Sí, el doctor está entretenido y la Centeno, grafóloga experimentada, acompaña el viaje por la oscuridad dedicando algunos pasajes al análisis de casos como el de la mataviejitas, del Mario Aburto y del Ted Bundy. No, pues ya con eso no se lo clave, Ceballos. ¡Oh! Y para finalizar, vamos a la frase de la semana, que es del Julio Verne, quien nos dice, todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. Está escuchando, señorita. Y con ese intento desesperado por llamar la atención, llegamos al final de esta emisión. Se despiden de ustedes, Nicasio. Y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice, no se enfermen. Oiga, el doctor, ¿y siempre sí el pacaso va a presentar su libro Romeo y Julieta en la fil de la Universidad de Baja California? Sí, Nicasio, el viernes 15 a las 4 de la tarde en el foro de publicaciones del Campus Mexicali y el sábado a las 4 de la tarde en el Centro Universitario de Educación en Salud de Tijuana. ¿Y firmará libros y toda la cosa? Hasta catecismos, Nicasio. A ver si nos trae un imán para el refri. ¡Ánimas, Nicasio! ¡Ánimas! ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.